El profesor jubilado, licenciado en lenguas clásicas y lexicólogo. Ahí va, ahí va. Que le gusta jugar con las palabras, vamos. Así que no os lo presento porque ya lo conocéis, a María Normal. Bueno, pues buenos días. Buenos días, me alegro de... Me he dado cuenta de que siempre empiezo a hablar diciendo, bueno, a ver, a ver, que voy dando vueltas a ver por dónde empiezo el asunto. Bueno, donde tenemos que situar el tema del agua de mar es en la nutrición y donde hemos de situar la nutrición es en nuestra estructura corporal. Resulta que... Esto ha dejado de funcionar, pero es igual, si me llega la voz, da lo mismo. Ha dejado de... ¿Se ve? A lado. Ah, vale, a ratos. Bien, digo que estamos hechos de minerales. Minerales. Y lo que vamos a buscar al agua de mar son minerales. ¿Por qué? Pues porque es el agua más mineral de todas. Más equilibradamente mineral y más ricamente mineral. Bien, ¿y por qué buscamos aguas minerales y concretamente nos vamos finalmente al agua de mar? Bueno, porque hace un poco más de un siglo, los médicos descubrieron que había muchas enfermedades relacionadas con carencias de minerales. Dices, faltan minerales, aquí se presentan enfermedades. Por consiguiente, busquemos minerales. Y mirad de qué manera buscaron los minerales en las aguas. Aguas minerales y aguas minero-medicinales. Un nombre muy largo, pero muy ilustrativo. Minerales y son medicinales por ser minerales. Bien. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Que tenemos conciencia clara de que la falta de minerales produce enfermedades. O sea, tenemos muy bien localizados la falta de yodo y la falta de hierro. Por no ir demasiado lejos, pongamos la falta de calcio. Calcio, hierro, yodo. Y dices, ujo, tú, que de problemas, porque te faltan tres minerales. Y entonces, dices, bueno, ¿y qué hay que hacer ante eso? Pues buscarte el suplemento mineral. Claro, faltan minerales. Y entonces te planteas ya de entrada y dices, bueno, faltan minerales. Entonces, en teoría, la alimentación, y ahora ya es muy corriente verlo en las páginas de Eroski, por ejemplo, que es una página muy bonita, que te dicen, no, no, es que fíjate, tal alimento tiene estos minerales. Y si te sientes escaso de estos otros minerales, busca esta otra lista de alimentos. Es decir, la relación alimentos-minerales, que alimentos son más ricos en determinados minerales u otros, eso ya forma parte del saber corriente. Ya todos sabemos que los minerales los tenemos que buscar en la alimentación. Bueno, estupendo. Pero, pero, por más que hagas, no llegas. Primero de todo, porque cada organismo tiene sus características, el metabolismo pues es más activo, más lento, o incluso ya estropeado. Es decir, hay problemas de asimilación, de expulsión de minerales, por consiguiente, cuatro que se sientan a una misma mesa, a uno le falta hierro y a otro no, hombre, pero se comen lo mismo, ya el diferencial es el metabolismo de cada uno. Bien. Entonces, claro, cuando estamos en una situación de carencias, dices, bueno, vale, ya sé que la alimentación no me provee suficientemente de minerales, a partir de aquí, ¿qué hago? Mirad, la primera solución, y ya la buscaron los médicos, os digo, hace aproximadamente un siglo, la primera solución, oye, vamos a buscar aguas minerales, aguas que tienen determinados minerales, oye, si te faltan sulfatos, pues mira aquí hay, si te faltan, si te falta azufre, mira, estas son aguas sulfurosas, si te falta carbonato, aquí tienes estas otras, si te falta hierro, tienes estas otras, y vas eligiendo aguas, en función de los minerales que tienen estas aguas, y aquí te faltan. Bueno, ese es un recurso que, curiosamente, ha degenerado, desde que nos hemos pasado a las aguas minerales, y todo el mundo gasta agua mineral, ha decaído el valor mineral de las aguas, de tal manera que todas las aguas os dicen, no, no, esta agua es buenísima, ¿por qué? Pues porque casi no tiene minerales. Ah, pero no andábamos buscando agua mineral. Sí, 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 pero sin minerales. Ayer mismo estuve dando una conferencia con una empresa que vende agua mineral, dice, la mejor agua de España, solo 24 miligramos de residuo sólido por litro, solo 24, dice, es la mejor. Bueno, ¿cómo va a ser la mejor si solamente tiene, si yo buscaba un agua mineral y solamente tiene 24 miligramos por litro? Es decir, un litro dividido entre, hay un gramo dividido entre mil, y solo 24 partes de esto. Pero si esto no es nada, esto no son minerales ni es nada. Ah, pues esta es la mejor. Y todo el mundo está convencido de que la mejor agua es la que menos minerales tiene. Y nos hemos pasado las aguas minerales porque nos convencieron los médicos, hace un siglo que nos dijeron, elige aguas en razón de los minerales que tienen. Y claro, dices, esto no cuadra, aquí hay algo que falla, aquí algo se ha estropeado. Se ha estropeado algo que teníamos muy interesante. Porque sí, un camino de recuperación de minerales son las aguas minerales. Pero mirad, el otro gran camino de recuperación de minerales, fijo en la humanidad desde tiempo inmemorial, el otro gran camino es comer el único mineral comestible. El único mineral comestible. Nosotros comemos carnes, comemos verduras, comemos sal, y comemos un mineral. ¿Cuál es el mineral comestible? La sal. La sal, claro. ¿Y de dónde se saca ese mineral? Desecando agua de mar. Es decir, los minerales del agua de mar. Entonces, fijaos, como teníamos ese complemento mineral indispensable, es decir, en eso nos va la salud. Nos iba la salud, lo tenían clarísimo, y nos va la salud. Bueno, la sal fue moneda a los... Sí, sí, mirad que... El salario, el salario. Pero mirad, los romanos a los soldados los mantenían, pero luego les daban un saquico de sal. ¿Por qué? Porque la sal es la gracia de la comida y la gracia de la vida. Es decir, que la naturaleza está muy bien hecha. Mirad, si existe el placer de comer, es porque es necesario comer. Si no, no existiría el placer de comer. Y entonces, si tenemos el paladar afinado, en razón de lo que estamos proveyendo, el paladar, por ejemplo, cuando nos ponemos a comer algo soso, el paladar nos dice, esto está bajo de minerales. Tira de aquel mineral tan guapo que hemos descubierto hace más de un millón de años, y más de dos, y más de tres. Os digo por qué. Esto está descubierto desde hace tanto tiempo. Porque ni una oreja, ni un ojo, ni un paladar lo fabrica la naturaleza. Bueno, vamos a ponerle un ojo que le falta. No, la naturaleza se tira millones de años para fabricar un órgano. Y tenemos el paladar que no se ha fabricado en cuatro días, el paladar se ha fabricado en millones de años. Y se ha fabricado justamente para detectar esas carencias. La principal función, la más importante función del paladar es detectar las carencias de minerales. La principal función. Porque eso es vital. Que comas a gusto, no comas a gusto, pida, eso se arregla. Pero que comas con un déficit claro de minerales, eso ya es muy serio. Y claro, como no somos solo nosotros los que tenemos paladar para detectar si faltan minerales, que lo tienen también las vacas, y lo tienen los caballos, y lo tienen las cabras, y lo tienen los elefantes. Es decir, hay muchísimos animales, sobre todo los herbívoros, que el paladar les pide minerales. Y van por ahí buscando minerales, como si, sabéis que los elefantes comen barro. ¿Por qué? Porque tienen que suplir la diferencia entre la baja mineralidad, más baja mineralidad de los vegetales, que de los animales. Es más baja la mineralidad. Por consiguiente, hay que cubrir. Y entonces, igual que nos avisa a nosotros el paladar, y te pones a comer y dices, oye, esto no está apetecible. Y entonces echas mano del mineral que has descubierto, la especie humana, pero no somos los únicos que hemos descubierto ese mineral complementario. Son muchos más animales que lo han descubierto. Entonces, nosotros hemos descubierto este complemento mineral, y decimos, oye, echa de mineral, y el paladar nos dice, mineral, mineral, que falta mineral. Y, daos cuenta, si es fino el paladar, que como eches demasiado, es igual que si echas demasiado, le fío la ropa. Si echas demasiado, desgracias la comida. Entonces, el paladar es finísimo. Es un órgano muy trabajado, muy fino. Es tan fino como las cuerdas vocales. Es decir, es una elaboración extraordinaria de la naturaleza. Porque esta es una necesidad extraordinaria. No podemos pasar de esto. No podemos... ¡Ah, me falta un poco de hierro! ¿Vendrá de aquí? Con la de hierro que hay por ahí, ¿Vendrá de aquí? Sí, 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 sí. Y el paladar nos avisa cuando las cosas están en su punto. Por eso, siempre digo, llegando a la situación práctica, por eso digo que, el que quiera beber agua de mar, que beba, yo me la preparo isotónica, y voy bebiendo. Mientras tengo ganas. Cuando no tengo ganas, excepto el paladar me ha dicho, oye, que ya estás bien, has llegado a tu nivel, no necesito consultar a nadie, no necesito mirar tablas, a ver qué toca, qué no toca. No, no, el paladar, el paladar me guía, que para eso es que la naturaleza para hacer el paladar se ha quitado millones de años, y ha hecho probaturas de todo tipo, y entonces ha conseguido la maquinaria perfecta. Entonces, ¿yo qué voy a descubrir? ¿Qué le voy a ir a preguntar al médico? Oiga, doctor, ¿qué hago? No, 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 no. Oiga, doctor, no, mi paladar, porque mis necesidades de minerales son unas, y las del doctor son otras. Entonces, claro, cuando, y ya cierro la argumentación esta, claro, cuando llega el doctor y os dice, come sin sal, claro, pero esto lo están diciendo desde hace unos 30 años, 40 si queréis, pero hace 100 años no decía el médico a nadie, no le decía a nadie come sin sal, a nadie, lo dicen ahora, ¿por qué? Pues porque la sal es un auténtico desastre, de remedio se ha convertido en veneno. Mira, a mí que me encanta la construcción, pongo el ejemplo de la construcción, que se entiende muy bien. Si tú te dedicas a trabajar y haces, edificas con hormigón, y entonces yo, a la hora de hacer el hormigón, digo, aquí el Portland, quítale un poco de Portland, no pongas tanto, y tal, y voy haciendo apaños así. Y entonces resulta que el edificio, pues grietas por aquí, derrumbes por allí, que dices, ¿qué pasa aquí? Claro, y me viene el gran arquitecto y me dice, no, 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 no uses hormigón. ¿Cómo no uses hormigón? Arregla el hormigón, que lo llevas mal, que es un hormigón deficitario, que no tiene lo que tiene que tener. Entonces, claro, el médico no me ha de decir, no uses sal, arregla la sal, que es una sal mala, es una sal estropeada, que aquí le has quitado nutrientes a la sal, ¿eh? Y la has estropeado, y entonces, claro que tengo que decir, ese hormigón, ni se te ocurra construir con este hormigón, porque es que se te van a derrumbar los edificios, no se te ocurra, suplir los minerales, solo con cloruro sódico, porque me estás haciendo desgracias, porque veremos la ruina en poco tiempo, problemas arteriales, problemas de corazón, problemas de retención de líquidos, problemas de todo, ¿por qué? Pues pues pues, porque he hecho un hormigón pésimo, y con ese hormigón no puedo construir, pero la solución no es, no uses hormigón para construir, oye, arregla el hormigón, arregla el hormigón. Entonces, claro, estamos utilizando, una sal, tremendamente deficitaria, mirad que es rarísimo, es una sal, desmineralizada, es igual que las aguas minerales, pero sin minerales, bueno, y eso como es, pues igual, sal, pero sin minerales, una sal, que por definición, le toca tener unos 90 minerales, la ley dice que no, que tiene que tener solo dos, cloro y sodio, cloro y sodio, bueno, ¿por qué me haces una sal, sin minerales, sin todos esos minerales, que mi cuerpo los necesita? Que si fui a parar a la sala, a buscar al mar, es porque había de todo, ¿eh? Pero no, estamos con solo dos minerales, cloro y sodio, que no son buenos, sí hombre, claro, que no es importante la arena, en el hormigón, sí, pero no pongas solo, la arena, claro que es importantísima, pero no me hagas el hormigón, solo con arena, que no va a funcionar, ¿eh? O con miserias de cemento, de porla, no, las proporciones, entonces, claro, como tenemos ya, una, un complemento mineral, muy deteriorado, nos encontramos, donde nos encontramos, es decir, que la humanidad, ya descubrió, el residuo seco, de agua, es decir, agua de mar evaporada, o agua de mar en polvo, llamadlo como queráis, ¿eh? Ya lo descubrió, como complemento mineral, eso ya está descubierto, pero, en los últimos, 60 años, solo 60 años, se ha, destrozado la sal, se ha, arruinado, y como esto yo lo he vivido, en vivo y en directo, yo cuando era crío, me ponían el salero, en la mesa, y, con un tapón de, de cobre, unos agujeros, y hacías así, no salía por los agujeros, acababas quitando el tapón, yo era crío, yo tendría unos, siete años o así, y bueno, y aquí yo, y me decían, no, no, echándole arroz, se seca, ah, bueno, pues le echaba arroz, pero ahí no resolvía nada, bueno, hasta que finalmente, después de tantas manipulaciones, después de diez minutos ahí, intentando que me saliese sal, se me caía el salero entero, en la ensalada, o en la sopa, o donde fuese, que aquello no funcionaba, es decir, inventaron la sal de mesa, en esos artilugios, tan complicados, en vez de poner, un bol así abierto, coges, te mojas los dedos, y tal, no, un salero, sal de mesa, tal, eso, eso mandaba, claro, los industriales dijeron, este es un problema, que hay que resolver, y fueron a resolver el problema, naturalmente, mirad, un simple detalle, de todos los elementos, que hay, en la sal marina, el que más contribuye, a que esté húmeda la sal, a que se enchupe la humedad, del ambiente, el que más contribuye, es el magnesio, magnesio, si habéis gastado magnesio, os ponéis una pastillica de magnesio, y os entretenéis, en un poquico de conversación, y tal, y es un día húmedo, al cabo de un ratito, se ha hecho agua, dices, o tú, pero si aquí había una pastilla, y aquí tengo agua, porque se ha chupado, la humedad del ambiente, ¿es esta la cualidad del magnesio? Muy bien, entonces, claro, como es tan malo, como es tan, tan sumamente malo, entonces, van los salineros, y quitan el magnesio, lo primero que hacen es, quitar el magnesio, y dicen, esto es malísimo, y le quitan el magnesio, claro, la salida está seca, dices, bueno, pero, luego vas, Ana María la Justicia, le dices, dame magnesio, que ando mal, ¿eh? Y Ana María la Justicia, contenta, y además sensata, dice, oh, sé, que esto, esto, esto es muy necesario, sobre todo, para los huesos, y los huesos, el magnesio, es tan, tan necesario, no en la misma proporción, pero, tan necesario como el calcio, entonces, ¿qué hacen los huesos sin magnesio? Hay que ponerle magnesio, entonces, pero claro, pero como es un enredo, dejar el magnesio en la sal, pues, van y se lo quitan, la pauta, segura, que tenéis, para saber, si os venden, una sal, buena o mala, simplemente, la tenéis en casa, si no llega a humedecerse nunca, es que esa sal, no tiene magnesio, y además, no tiene magnesio, y lo han puesto antes, y tal, para, es que si no, no se vende, es decir, gente, que esté dispuesta, al pringue, de que vas, te mojas, y luego, te tienes que lavar, y tal, eso es muy pringoso, ¿eh? Y entonces, de cada 100 compradores, ¿cuántos aceptan eso? 3 o 4, ¿eh? al industrial, no le interesa trabajar, para esos 3 o 4, quiere trabajar, para los 100, con lo cual, que se fastidien, estos 3 o 4, que son conscientes, y que dicen, no hombre, no, yo sal sin magnesio, no la quiero, ¿eh? Que se fastidien, estos 3 o 4, pero, suministra una sal, que acepte todo el mundo, la inmensa mayoría, inmensísima mayoría, con lo cual, compraréis, casi siempre, casi seguro, sal sin magnesio, por cara que sea, sales carísimas, por ejemplo, la sal más cara, que he detectado, se llama, sal, ¿delibada ya? No, ¿qué dices? ¿qué dices? No, 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 sal piramidal de Malta, mirad, que nombre más bonito, sal piramidal de Malta, y esa sal, esa sal cuesta, 120 euros el kilo, 120 euros el kilo, sal piramidal, oh, pero pirámides, oye, los granicos de sal, que son pirámides, así como las de Jirte y tal, tan bonitas, eso se paga, eso se paga, ah, pero esa sal no tiene magnesio, porque si tuviese magnesio, la pirámide no se aguantaba, se les desmoronaba, y eso ya no sería sal piramidal, sería otra cosa, ¿está claro eso? Claro, entonces, cuando llegas, cuando haces todo este recorrido, dices, bueno, pero yo lo que quería, lo que ha querido toda la humanidad, y lo ha tenido siempre, es agua de mar, desecada, agua de mar en polvo, ¿y eso dónde lo consigo? en ningún sitio, en ningún sitio, eso no se consigue, eso te lo tienes que fabricar tú, así de simple, o utilizas la fuente de estos minerales, que es la misma agua de mar, que ahí lo tienes todo, sin modificar, sin nada, o utilizas la fuente, o con esta fuente, tú te fabricas la sal, que es algo tan simple, como dejar secar el agua, no pones al sol, o la pones encima de los radiadores en invierno, con un cacharrico que no te contamine la sal, por ejemplo, de cristal o de loza, y hoy vas consiguiendo sal, buenísima, sal excelente, sal que si tuvieses que comprar, jamás te la venderían, a menos de 50 euros el kilo, y en casa te la produces gratis, ¿está claro eso? ¿eh? Entonces, el problema que tenemos, es que han desaparecido los minerales de la sal, y además es que no hay manera de encontrarlos, y no hay manera de encontrarlos, porque los legisladores, yo suelo decir, pero no es invento mío este, yo lo vengo oyendo, son más peligrosos los tontos que los malos, ¿eh? Entonces resulta que, la legislación, dice que la sal, ah, porque, mirad, la proporción que hay, entre minerales, es, un, entre el 80 y el 85% del residuo seco, del agua de mar, entre el 80 y el 85%, es cloruro sódico, y además es necesario, necesitamos cloro, necesitamos sódio, sí señor, necesitamos en grandes cantidades, y está muy bien que esté ahí, pero es que queda, el restante, 15-20%, que son todos los demás minerales, todos los demás minerales, es decir, hasta llegar a 90, 95, los, han contabilizado los japoneses, entonces, claro, le corresponde, fijaos, por naturaleza, entre el 80 y el 85% de cloruro sódico, pues viene la ley, y te dice, la sal virgen, es decir, sin manipular, y será sin manipular, porque lo decimos nosotros, no porque sea sin manipular, la sal sin manipular, tendrá, por lo menos, el 94% de cloruro sódico, bueno, y el 10%, o el 10 o el 12, o el 14% que falta, y eso que, oh, bueno, y la llamaremos sal virgen, es decir, sal natural, sin manipular, sí señor, se llama así, ah, me hace cosas, pero eso es así, eso está, así es la ley, y es una ley del 80 y pico, es decir, tiene ya 32 años, porque claro, he leído legislación más moderna, que estos te dicen, bueno, y la sal pura, sal pura, 97% de cloruro sódico, pero he leído legislación más moderna, por ejemplo, de México, hace un par de meses, legislación del año, pasado, que ya, tal como se van poniendo las legislaciones al día, porque parten de la misma idea, que sal pura es cloruro sódico puro, parten de la misma idea, entonces resulta que, la ley mexicana, la última que he leído, pero cuando nos hagan a nosotros otra ley actualizada, la pongan al día, dirá lo mismo, que la sal para la alimentación, ha de tener por lo menos, el 99,5% de cloruro sódico, y si no, que la echen para la industria, para las carreteras, para los animales, lo que sea, pero, para la alimentación humana, una sal, que no tenga por lo menos, el 99,5% de cloruro sódico, ni hablar, y uno se queda pasmado, que dices, oye, pero y eso, pero, que, 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 que les pasa, que han mirado, como, como se han documentado, que han trabajado, no, no, así, así, mira, se tiran por el precipicio, y, y, y ya está, y nosotros detrás, esta es la realidad, esta es la realidad en la que estamos viviendo, entonces, claro, cuando vas al mercado a buscar sal de verdad, no, es que cumplen la ley, eh, y sal virgen, sal, sal pura, sal marina, claro, no compras sal marina, y dices, no, esto es sal marina, bueno, sí, 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 legalmente ya, no, no hacen trampa, eh, la ley dice que sal marina tendrá el 94% de cloruro sódico, pues, tira para adelante, 94% de cloruro sódico, y, y esta, esta es la realidad, entonces, claro, esto nos sitúa, en un déficit clarísimo de minerales, porque resulta que la sal que tenía que suplir los déficits de minerales, el remedio que tenía que aportar los dos minerales, está adulterado, totalmente adulterado, y ya no nos sirve este remedio, por eso pensamos en la fuente de donde han salido esos minerales, el agua de mar, que menos mal, que legalmente no está intervenida, porque, Jotu, estaba en el proemio, pues, digo, que menos mal, que el agua de mar no está intervenida, porque es que si no, y ya no podríamos, pero es un gran remedio, me has cortado el rollo, bueno, entonces, digo que, visto lo visto, porque, claro, hay otro elemento, y este es sumamente grave, y es que, ya de por su natural, porque, claro, si vemos a los elefantes, a los caballos, a las vacas, a las cabras, a las cebras, buscando piedra, sal, para la mer y tal, es porque, la vegetación, es decir, los vegetales, no nos dan el suficiente nivel, ahora, a los vegetales, añadirles la calamidad, del tipo de cultivos, que se hacen ahora, claro, y entonces, este déficit mineral, se convierte, en absolutamente, trágico, yo que estoy, en estas cosas, tratando de cuentas, claro, cuando como una manzana, digo, ay, que desastre, claro, no le noto el sabor, digo, pero aquí, aquí, este pobre manzano, lo tienen en la miseria, eh, y el tomate, digo, pero, 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 que desastre, faltan minerales, por todas partes, claro, y yo ya hago la traducción, del sabor, y digo, joder, que horror, pero, es que, es auténticamente, un horror, y el suplemento, de esos minerales, que tendría que ser, la sal, otro horror, eh, claro, y luego vienen esas, enfermedades nuevas, silenciosas, que, bueno, no sabes el que es, pero, van, 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 van tirando, van tirando, van haciendo, por eso digo, que si asumimos, la responsabilidad, de nuestra salud, tenemos que pensar, bien, en serio, en los minerales, pensar en minerales, es decir, ya nos hicieron pensar, cuando inventaron, lo de las aguas minerales, nos lo han borrado, nos han dicho, no, aguas minerales, sin minerales, y mineral, de, de, supletorio, complementario, pero sin minerales, nos han liado, minerales, si, nos venden en la farmacia, oligoelementos, cosas de esas, pero, que no sirve, porque no está equilibrado, es que, la gracia enorme, del, del agua de mar, es que ahí están, los minerales, equilibrados, fijaos, que es el resultado, de lavar, la parte fértil, de la tierra, y entonces, en la proporción, en que están estos minerales, en la tierra, van a traer al mar, la proporción, equilibrada, exacta, maravillosa, es decir, que, otra cosa importantísima, joder, pero es que me he quedado, sin nada, espera ya, cierro, cierro, entonces, mirad, claro, si utilizamos la sal, si utilizamos la sal, para, compensar, la falta de minerales, en la alimentación, entonces, nos pasamos, y, salamos, le damos el nivel mineral, a la comida, con agua de mar, si queremos hacerlo con sal, nos hacemos la sal nosotros, pero, segunda, otro empujoncito más, y es que, el agua que bebáis, lo mejor, es cambiar de agua, y en vez de agua, súper pobre, ni desmineralizada, pautérrima, en la miseria, y tal, que no, que no tiene minerales, pues no, pasaos, a un agua, a un agua, equilibradamente mineral, y sabéis, ¿cuál es un agua, un agua, equilibradamente mineral, la que tiene, nueve mil miligramos, de residuos, secos, por litro, nueve mil miligramos, nueve gramos, que es justamente, justamente, nuestra agua corporal, es la, la, la salinidad que tiene, y eso, se fabrica, con, tres partes, de agua dulce, y una de agua de mar, es decir, hemos salinizado, hemos mineralizado, el agua dulce, poniéndole una cuarta parte, de agua de mar, y esa agua es maravillosa, y además, nunca beberéis más de la cuenta, porque el paladar os dirá, para ahí, que ahí lo tenemos bien, oye, lo dejo, que es que quería hablar, de otras cosas, esto era la introducción, otra parte, y, bueno, nos han dejado con ganas, pero es que tampoco queremos perdernos, la charla, que también un poco complementa esto, de esa Ilai, ¿no? De, ayer nos habló de Hammer, nos habló de, no es medicina germánica, y de muchos más temas, y, bueno, pues, pues Teresa, todos, ah, me acaban de hacer una pregunta, sal del Himalaya, la sal del Himalaya, no está manipulada, no lo está, pero geológicamente, el magnesio, del que os estaba hablando, ha ido a parar al fondo, ha precipitado antes el magnesio, con lo cual, lo que queda arriba, es algo muy parecido a clorurosódico, con otros minerales y tal, la sal del Himalaya, es deficitaria en magnesio, pero no por mala fe, sino porque la geología lo ha hecho así. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!